¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor Nope Pero a veces me gusta cerrar mis ojos E imaginar cómo sería si arribara el verano A zumbar Dientes de león podré soplar Y hacer lo que hace la nieve en el verano Mi sed refrescar, mi nieve en la arena reposar Y broncearme en calma en el verano Veré la brisa estival que a la nieve alejará Sabré lo que pasa al hielo cuando al sol está Ya quisiera oír lo que todos dirán de mí Porque nadie habrá tan fresco en el verano Intenso son el frío y calor Póngalos juntos así es mejor En el invierno hay que estar abrigado Mas en el verano seré solo un Muñeco de nieve feliz Si algo pasa me concentro en mi ilusión Largos días bajo el bello sol Y soltar vapor Y tocar ese azul Y podrás hacerlo tú Cuando haga por fin lo que el hielo hace en el verano Le voy a decir Ni se te ocurra Verano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!